Buenas noches a todos y a todas. Después de la comparecencia del presidente... ...queremos hacer un comunicado para los vecinos y vecinas de Almonte... ...el Rocío y Matalascaña. Quiero decir que estamos ante un problema grave... ...pero quiero transmitir una vez más calma, tranquilidad y confianza... ...con la colaboración de todas las instituciones y de todos nosotros... ...esta batalla la vamos a ganar. En Almonte actualmente y afortunadamente no hay confirmado... ...ningún caso de coronavirus. Quiero agradecer también en primer lugar antes de empezar a hablar... ...de las medidas a los vecinos y vecinas de Almonte... ...por el comportamiento ejemplar que han tenido... ...adelantándose incluso a la comparecencia del presidente... ...y a que saliera el decreto... ...y nuestro pueblo ha estado prácticamente vacío durante todo el día... ...Almonte y Matalascañas también. Es justo también reconocer a los empresarios de nuestro municipio... ...que también adelantándose a las medidas del decreto de la alarma... ...de la situación de alarma... ...han cerrado sus comercios. Prácticamente la plaza y todo el pueblo han estado hoy... ...los bares, las tiendas cerradas. Ahora ya, que ya sí es una orden... ...sí está en Almonte todo cerrado... ...todos los lugares de ocio... ...y se dirige nuestra policía hacia Matalascañas y hacia el Rocío. En cuanto al decreto... ...queremos aclarar algunas de las medidas... ...para que todos sean conscientes de qué debemos hacer. En primer lugar... ...no debemos, no ya no debemos, no podemos salir de casa... ...más que para ir al centro de salud o ir al médico... ...ir al trabajo, ir a comprar alimentos de primera necesidad... ...ir al banco o ir a cuidar a personas mayores o dependientes. Siempre que salgamos, además, tenemos que salir solos. Solamente podrá ir acompañado aquella persona que tenga una dependencia... ...que le impida ir solo. Eso es importante que lo sepamos. Solo podemos salir en determinadas circunstancias... ...que son muy claras, ir al trabajo, ir al médico, ir a comprar, ir al banco... ...o ir a ayudar a alguna persona con dependencia. Y debemos hacerlo solos. No podemos salir a pasear. Otra de las medidas importantes es que hay que evitar las concentraciones... ...y, por supuesto, yo rogaría desde aquí a todos y todos los vecinos y vecinas de Almonte... ...el Rocío y Matalascaña, que no se formen concentraciones en las puertas de los supermercados. Si no podemos salir, es una incoherencia que luego estemos en la puerta del supermercado codo con codo. Si tenemos que hacerlo, tenemos que guardar el metro y medio de seguridad. Pero lo que yo ruego y recomiendo es que no lo hagamos. No hay necesidad. El suministro alimentario está garantizado. No tenemos que hacer grandes colas en las puertas de los supermercados. Por otra parte, se ha hecho ya efectivo el cierre de todos los locales de ocio. Todos los locales de ocio y todos los comercios que no sean farmacias o comercios de alimentos, ópticas, estancos, gasolineras y nada más. Todos los demás comercios tendrán que estar cerrados. Desde ya el decreto ha entrado ya en vigor esta misma noche. Por otra parte, el transporte también se va a regular. Necesitaremos unos días para regularlo, pero sí se ha dicho ya que vamos a poder utilizar el transporte al 50%. Es decir, que va a tener que ir uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y también se recomienda, yo recomendaría desde el Ayuntamiento de Almonte evitar el transporte masivo. Por otra parte, me gustaría para finalizar una vez más transmitir un mensaje de calma, de tranquilidad y de confianza en nuestro sistema sanitario, en nuestros médicos, en nuestros enfermeros, en todos los que se están dejando la vida para protegernos. Y quiero decir que este virus, ya lo ha dicho el presidente, no entiende de color político. Aquí tenemos que estar todos remando en la misma dirección. De hecho, nosotros esta tarde llevamos reunidos aquí desde las cuatro y media de la tarde el equipo de gobierno y también los compañeros de Lusiona. Quiero decir algo que he oído esta tarde y que nos parece importante. La vacuna del coronavirus somos nosotros, cada uno y cada una de nosotros. Tenemos que quedarnos en casa para protegernos y proteger a los demás. Insisto, calma, tranquilidad, confianza y cumplimiento de las normas establecidas. Es absolutamente necesario que todos seamos responsables, porque este virus lo vamos a parar, como he dicho antes, pero lo vamos a parar entre todos y todas. Muchas gracias. Gracias.